Pues le cayó encima el Aguilita después del Celestial, lo han dejado muy golpeado, también la Dinastía no le ha ido muy bien y puede ser que la alianza de Celestial y Mr. Aguilita se puedan llevar la victoria, aunque ya están de pie todos aunque no ves el Aguilita que le ha costado trabajo reincorporarse Qué capacidad de recuperación, parece que ha tenido que llegar el médico de la Comisión de Lucha Libre del Estado de México después del mortal hacia atrás de Mr. Aguilita, no ha quedado bien Bernardo No se ha levantado, hay preocupación y ya se dio cuenta el Celestial de que va probablemente a quedarse solo contra los dos rudos El impacto hacia la esquina llevando a Dinastía, tenemos muy pendientes de lo que pase con Mr. Aguilita el público apoyando para que se levante, pero parece que sí va a poder continuar dentro de esta contienda lo tiene en la esquina a Dinastía, se ha puesto de pie, lo dejan en la tercera cuerda a Dinastía y está tomando la distancia el Celestial, pero también le está dando tiempo para recuperarse, se iba de largo, estaba Freelance en el camino y aprovecha este para moverle la cuerda, quitarlo de una vez por todas y aplicarle la patada adentro, ya está regresando Mr. Aguilita pero todavía cojeando es muy difícil que pueda estar al 100% de aquí en adelante en la contienda, es mucho el dolor pero aprovecha para darle este derechazo en la esquina Freelance Está disminuido el Aguilita, pero ya encontró la manera de atrapar a Freelance, lo tiene ahí en los esquineros y recibe el apoyo del Celestial Llegan hasta las alturas, hasta la tercera cuerda, Mr. Aguilita está buscando Frankenstein sobre el centro de la lona y parece que vendrá la combinación con el Celestial 450 grados, pero se pasó, con todo buscaba el impacto, llega la cuenta a los 3 segundos, más se levanta Freelance y parece que Mr. Aguilita también busca con el Diver Terminar con Dinastía, castigo fuerte que se lleva, la cuenta, llega a los 3 segundos, al final Si pudieron hacer equipo, se están llevando la victoria El Celestial y Mr. Aguilita sobre Freelance y Dinastía Y a pesar del golpazo que se llevó el Aguilita Pues han hecho una muy buena pareja Se mantuvieron a la altura del combate A la altura de las circunstancias, haciendo equipo como profesionales Y están llevando la victoria de manera importante en la rebelión Por ahí un error del Celestial cuando buscaba los 450 grados A forma de terminar con esta contienda Vamos a revivir los gances de Dinastía Con este mortal hacia afuera, cayendo con todo sobre Mr. Aguilita Más adelante, resultaría muy costoso el lanza de Mr. Aguilita Y por el clamor popular, tiene mucho público Y aquí Mr. Aguilita, adelante Bernardo Estás con el campeón mini de los perros del mal Celestial, pues algo que parecía imposible Hiciste buena alianza con Mr. Aguilita, a pesar de que es uno de tus más grandes rivales Bueno, tuve que doblar un poco el brazo Ya que éramos dos luchadores de la misma empresa Y hay que defender a la empresa Yo creo que por eso doblé la mano Para hacer una truja con Mr. Aguilita No fue nada fácil, ¿no? Freelance por su experiencia Y Dinastía por su calidad Bueno, son rivales muy duros Pero les demostramos que los perros somos los mejores Y mucha suerte y mucho éxito a seguir defendiendo ese título que tanto mereciste ganar el año pasado Me gustó el trabajo, pero lo único que me queda decirles es decirles Feliz año nuevo Que Dios me los cuide mucho y estoy agradecido con todos ustedes Muchas gracias por las palabras del Celestial Hoy con un triunfo haciendo equipo Con Mr. Aguilita Terminando con una alianza que tal vez no estaba en el papel Aquí la repetición Y aquí es en donde se lesiona Mr. Aguilita El golpe que se lleva sobre la barrera Cuando buscaba el mortal hacia atrás Se lleva un impacto fortísimo Con el metal sobre La rodilla Y ahí el tornillo hacia afuera Del encordado Parecía que aquí todo funcionaba No regresaba Mr. Aguilita El primer intento El Celestial también aprovechaba para lanzarse con todo Y en este tornillo Llevarse a sus rivales Y llegaría el momento del final Esta plancha de cuando a 150 grados Que se pasa el Celestial Pero el que iba a ser contundente en esta contienda Bernardo Sería Mr. Aguilita Sin duda una gran batalla En donde al final Pues se impuso La jerarquía del campeón Y de Mr. Aguilita Con buenos movimientos No se fueron limpios para nada Muy golpeados Pero importante la victoria Y más adelante El campeonato semi-completo Estará en juego Supernova En contra de peligro Y pesadilla Veremos si en este triangular Pueden sacar ventaja Peligro y pesadilla Después de lo que vimos la semana anterior Este será nuestro evento estelar En la rebelión de los perros del mal Supernova Ya lo viste Te lo advertimos en el plaques escenal Esta noche Pesadilla Va a salir con el título De los perros del mal Porque esta oportunidad Es para mi El 2012 Es para pesadilla Y para ti peligro Eres mi pareja Pero ni modo Esta noche El campeón Voy a ser yo Su peor Pesadilla Como ven Esta es una grabación Ya quedó todo Los vemos Pues si vamos a empezar El 2012 Raza Obviamente 100 programas Llevamos al aire No cualquiera lo hace Pocos años nos daban de vida 100 programas tenemos hoy Obviamente Estos programas No son por los perros Obviamente No son por TBC Esto es Por la Calabaza Camp El rating que le damos Y si no creen Ahorita van a ver Como vamos A checar a la raza Que venó Que vio aquí A ver Vamos a ver Toda la pinche banda Como desayó Para ver Para saludar A toda la pinche raza De la De Tlanepantla Déjame ver Como ven Todo este público Es de la casa Como ven Para la Calabaza Camp Es el público Que tenemos Aquí en Tlanepanta Como ven Estas automotivas Todo este público De Tlanepanta Y aquí Venimos Echándoles forras Viendo a todos Y aquí Como ven Pues aquí estamos Grabando Grabando Y terminando Este Abando al público ¿Qué onda, mijo? Bien Vamos a pasar uno del año ¡Puro perro! 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 ¿Qué va? Saludos para la banda ¡Eee! ¡La calabaza! ¡La calabaza acá! ¡Un saludo para la calabaza! ¡La calabaza acá! ¡Pero bien! ¡Aguien! ¡Aguien la sabota de la calabaza! ¡Un beso! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡La calabaza! ¡Aguiense! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Como ven, pues tenemos muchos seguidores. Yo le hago al Michael Jackson, pero tengo lo mío. Pero vamos a ver qué nos encontramos. Mira, aquí nos encontramos al Teddy Pensativo. Mi Teddy, pues antes que nada, feliz año que estamos para la calabaza acá. ¿Cómo pasaste el año, carnal? Muy bien, muchas gracias. ¿Algún deseo o algo para agarrarse este año? Ella de la familia, pues ya saben, que todo el mundo es muy sano, que todos sus deseos se refieren a compitos, sus métodos en cáncer. Que compartan con toda su familia y toda la felicidad. Gracias a todos. Gracias por todo. Como ven, es el Teddy. Gracias a Dios. Llegó el 2012 el Teddy. Esperemos que nos llegue el 2013, pero... ¡Llegó el 2012 el Teddy! Y después de la pausa, ha llegado el momento para que defienda Supernova el campeonato semicompleto ante dos hombres de Tulancingo. Peligro y pesadilla que están obsesionados con conseguir el título esta tarde en la López Mateo Central de Pantla. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando. Hay más perros. Quiero verlos gritando. Quiero más perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos. Este gladiador tiene muchas cuentas pendientes con el actual campeón. El día de hoy ha jurado que iniciará el 2012 con un nuevo campeonato. ¡Él es Peligro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora llega este hombre que es impredecible. Puede ser técnico, puede ser rudo, puede ser aliado, puede ser rival. ¡Nunca se confíe en él! ¡Porque es un verdadero band de monos! ¡Ve! ¡Salilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve! que viene de una dinastía que tengo aquí en la lucha libre mexicana espectacular tiene muchas cuentas pendientes con estos dos hombres y el día de hoy busca refrendar su título a la escena super y lo tenemos super super En un encuentro por el campeonato semi-completo de los perros del mal. El formato del encuentro es por eliminación. El último que quede será el campeón. En una esquina presentamos a Peligro, otro retador, Pesadilla, y el actual campeón, Supernova. Representando a la comisión del gobierno del Estado de México, Germán Cardona. Refería en este encuentro, el Teddy. Llegamos en esta lucha estelar y el peor panorama que se le puede presentar al campeón. Supernova lucha por el campeonato semi-completo de los perros del mal. Lo orillaron, tanto Peligro como Pesadilla. Y Bernardo tiene la posibilidad de irse al 2 contra 1 sobre Supernova. Eliminalo y después de ahí decidir entre ellos el campeonato semi-completo. Y tienen todo, Pesadilla y Peligro para terminar con el reinado de Supernova. Lo buscaron y lo encontraron esta oportunidad en triple amenaza. Pero va a ser muy difícil para Supernova que va a estar solo. Vamos a ver en qué termina esto porque ha iniciado una persecución tremenda sobre el campeón. Sobre las cuerdas se mía la Supernova. Buscaba lanzarse con todo sobre Peligro. No.